Y hoy vamos a hablar de tu actitud, porque ese es el secreto más grande que puedes tener para hacer un negocio. ¿Y a qué me refiero? Tu actitud siempre tiene que ser positiva y abierta, sobre todo que abraces el cambio, que digas estoy abierta a las nuevas opciones, a los nuevos cambios tecnológicos, a todas las tendencias de la moda, porque si tú no vas con las tendencias, tu negocio no va a fluir. Es importante que siempre tengas una mentalidad abierta, que tengas una actitud de cambio, que tengas una actitud positiva, porque una actitud positiva te va a dar muchísimas más ventajas que una buena actitud. Puede ser muy buena para el negocio, pero si no tienes una buena actitud, no va a haber nadie que te compre, porque lo que hace la gente es sentir tu energía. Entonces ponle siempre una buena actitud a tu negocio y siempre con una cara sonriente, amable, que invite a que el cliente quiera convenir contigo, que quiera conocer lo que tú tienes para ofrecerle. Soy Tania Keppel, estoy a tu servicio, y te invito a que si quieres saber, ir más a fondo con toda esta información y con todas estas técnicas, asiste a nuestros talleres. Vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar muy pronto en tu ciudad. Te invito a que te tomes el tiempo de ir y aprender a fondo cómo aprender el... Vamos a ir a aprender a aprender, vamos a aprender con una actitud positiva a ser la mejor versión de ti misma en tu negocio, en tu vida, en tus relaciones. Gracias por vernos en Show Manuel.